Después de más de tres años, hemos podido contactarnos con el Padre Edwin, con el Colegio San Benedict, para poder brindarle oportunidades nuevamente a nuestros niños para que vayan a estudiar a Estados Unidos, de manera totalmente gratuita, cubriendo la estadía, la alimentación, la educación, todo, para que pueda ser a futuro un profesional. Y hoy damos la noticia junto con un gran Tawichi, Darwin, aquí junto con nosotros, Darwin Peña, padre justamente de quien va a ir a representar a la Tawichi, a San Benedict, quien se ha ganado esta beca completa por sus condiciones deportivas, pero también por sus condiciones académicas. Y le brindamos la mayor de la suerte, las muchas felicitaciones y también la responsabilidad que va a tener de representar a la Tawichi para que, después de vos, puedan también acompañar nuevos chicos en los próximos años. Un agradecimiento muy especial al Padre Edwin, porque la verdad que este querido Padre, amigo nuestro, querendón de la Tawichi, es quien ha posibilitado, no solamente que el primer Tawichi vaya hace muchos años atrás a San Benedict, sino que no ha abierto las puertas nuevamente en esta oportunidad. Es el santo de la Tawichi y por eso, muchísimas gracias, querido Padre. Estoy muy agradecido, muy feliz con Dios y con la Academia, que me brinda esta oportunidad, una gran oportunidad, que es como irse a los Estados Unidos, un país extraordinario, a estudiar, que es lo que voy a ir, a jugar si se da la oportunidad, y meterle con todo, cargar con esa responsabilidad de que un Tawichi vuelva a ir y que dé todo lo mejor de mí, para así ya volver con el título, entrar a la universidad y jugar en la MLS. Contento como Padre, bueno, Rory, agradecido también con Dios, primeramente y después con la Academia Tawichi, que siempre nos dio muchas cosas importantes a los que siempre estuvimos acá. Creo que los valores y la humildad que nos enseñó tu querido Padre, el ingeniero, fue bastante para nosotros en esa época. La nueva oportunidad de que por mi hijo se pueda abrir las puertas a New Jersey, diré, ahí a San Benedict School. Para mí es un orgullo que él vaya allá y representa a la Academia Tawichi, Dios mediante pueda llegar a jugar donde él más quiere, la MLS, primero el estudio por delante y después el fútbol, creo que lo importante va a ser que estudie, que se sacrifique estudiando y que las otras puertas se le van a volver a hablar.